Como Madame Bovary Todos tenemos un amante por ahí Como Madame Butterfly Todos tenemos un suicidio en stand-by Como Madame Pompadour Ya no queremos continuar en este tour Como Madame Recamier Nadie se acuerda del periódico de ayer Estos tentación Grande, ilocuente, napoleónica y mayúscula No exige responsables Y pagamos, y pagamos, y pagamos Y no existe algún veneno Para ratas que aprovechan su gobierno Para hacer los agujeros Que pagamos, y pagamos, y pagamos Como Madame Bovary Tenemos deudas con el FMI Como Madame Butterfly Te jode un gringo y no te dice ni good bye Como Madame Pompadour Tanta miseria nos da un toque de glamour Como Madame Pompadour Al más payaso Al más payaso le llamamos canciller Esta desmesura Prepotente, monolítica y nefasta No merece comentarios Pero el precio que pagamos es tan alto Es la deuda Es la deuda esta, no nos la acabamos Y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos Esta desvergüenza Esta desvergüenza La putísima madre que los remil reparió La putísima madre que los remil reparió Horacio y Chorio